como vamos a recibir a Chayito con un fuerte aplauso un fuerte aplauso ganador del festival con él tiene ¿cuántos años tienes Chayito? a ver ¿cómo te llamas Chayito? no se oye ¿cuántos años tienes? nueve ¿y eres de? soy de aquí Salinas Vitoria que es orgullosamente salinense el chamacón oye que nueve por siete jajaja no lo metes en la piel no lo metes en drogas es cierto no si me dijo pero me dijo si no oye ¿cuánto vas a visitar? yo vengo a tocar no vengo a la escuela ¿Cuál? El sol dice el hombre ¿Estáis címicos? Vamos viendo Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja Tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Matase a mi vida Abriendo una herida De mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Más ya no imploro Besar esa boca Que tanto venceré Ingrato amor Ingrato amor Amor ingrato amor Que tanto lloro Más ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Ingrato amor El aplauso más fuerte Más fuerte de toda la noche Cachuyito que sol de Salinas Otra 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 Oye Dice que él quiere tocar Otra No 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 me está diciendo O sea si quiero no Él dice que va a tocar Y es cierto Va a tocar El sol El sol El tono de sol Quiero que sepa Quiero que sepa Que sigo el camino Que sigo el camino Cuando te regreses Marcados tus pasos Ando buscando Que tú me perdones Y que si se puede Otra vez Me hagas caso Voy de vereda En vereda Buscando A mi amorcita Que supo quererme Lo ando buscando Con grandes urgencias Aunque si en el mismo Yo pueda perderme Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa De ver tus amores Quiero también Escuchar de tus labios Que supo de cariño Que no haya rencores Oye De vereda En vereda Buscando A verano Que supo quererme Lo ando buscando Con grandes urgencias Antes que inicio Yo pueda perderme Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa De ver tus amores Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Uso Bravo 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 Gracias Muchas gracias la nueva generación no dejen morir la música felicidades le mete sabrosura le mete sentimiento la onda norteña que bonito el aplauso fuerte gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Lolo! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¡Bien! ¡No son tinebios! ¡Eso! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Excelente! ¡Ya! ¡Vamos a congresar!